El programa Todo Aprender para mí es una oportunidad que tienen los docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas. Tiene como tres estrategias. Una de ellas que es fundamental es la formación a docentes situada. Vamos a los colegios y donde están los docentes, en el contexto que ellos están, hacemos formación a ellos. Ellos valoran significativamente las formaciones porque les damos en ellas herramientas didácticas, prácticas para que lleven sus aprendizajes, principalmente en español y en matemáticas, en gestión de aula, pero con herramientas puntuales para llevar al aula con sus estudiantes. El mundo avanza. Nosotros no podemos quedarnos con los mismos conocimientos de antes. Hay que estar actualizándose. Uno como docentes, más que los chicos, siempre están con la intriga y quieren estar experimentando cosas nuevas. Y por eso creo que es importante porque el docente tiene que, desde su práctica pedagógica, mostrarle eso a los muchachos. O sea, que lo de afuera no es extraño a lo que podemos vivir en el aula de clase. Si yo quiero construir país, si yo quiero construir mejores personas, digamos que el punto clave es la educación. Entonces, entre mejores maestros, entre personas más capacitadas y mejor preparadas, pues por ende van a generar excelentes resultados, van a generar cambios en las personas. O sea, la educación es el factor clave. Cuando un docente mejora su didáctica, su práctica pedagógica, el niño aprende más y mejor. No memoriza. Su conocimiento, su aprendizaje le sirve, es útil para lo que hace todos los días, lo puede aplicar, es significativo y le gusta. Nosotros sabemos que los chicos, pues aprenden es del ejemplo. No aprenden de lo que se le dice que haga, sino de lo que uno hace, ellos imitan y así lo hacen. Ahora, el niño quiere aprender, quiere conocer, quiere investigar, quiere saber más, le gusta ir a su escuela. La cuida, la protege, invita a otros a estar. Y eso finalmente lo que nos da es seres humanos que quieren aprender más y cuando un país quiere aprender más, hay más desarrollo.